Buenos días, buenos días, buenos días, bueno pues voy a os anunciar hoy tenemos algo un poco diferente pero que es tan importante o casi más que todo el resto de cosas que hacemos porque al final como personas, como profesionales, nuestras emociones son fundamentales en lo que hacemos cada día y poder trabajar un poco con ellas es algo que deberíamos aprender desde pequeños que no siempre ocurre, por lo menos hoy tenemos una oportunidad para aprender un poquito más Os presento a Paco Binagre, que es terapeuta, investigador en estas cuestiones da talleres de investigación emocional en muchos ámbitos y pues bueno, he invitado para que vengan también aquí a hablaros a vosotros como estudiantes como futuros periodistas e intentar un poco pues hacer un pequeño taller que os ayude en vuestra vida en general en vuestro trabajo en particular, desde las prácticas que estamos haciendo a todos los ámbitos de nuestra vida os invito a que bueno, pues le preguntéis a partir de lo que os va contando pues todas las dudas, todo lo que queráis, las curiosidades y también a las prácticas que os proponga pues que también las hagáis, porque realmente uno va viendo cómo puede servirle lo que hacemos así que nada más, muchas gracias y todo bien Lo primero es daros las gracias a Fernando por traerme y a vosotros por venir porque esta clase es voluntaria, o sea que si habéis venido pues es que estáis interesados de alguna manera Bueno, lo que me ha propuesto Fernando es hacer un taller que sea bastante práctico sobre el tema de las emociones, cómo influyen las emociones en nuestras vidas y más concretamente pues serían aplicadas al periodismo Entonces, lo primero que se me ha ocurrido es preguntaros cuál es vuestro objetivo como periodistas o por qué os estáis formando como periodistas, o por qué os estáis formando como periodistas o por qué os estáis formando como periodistas, qué queréis conseguir No lo tenemos claro ¿Perdón? Cambiar el mundo Cambiar el mundo, muy bien, es un buen objetivo, muy buen objetivo Todos, todos Bien, o sea que como periodistas serías capaz de influir en los demás para que pudiera cambiar el mundo, ¿no? Muy bien Bien, esto es un objetivo individual, o sea que cada uno lo vive a su manera ¿Alguien más tiene un objetivo con esto del periodismo? ¿O simplemente pasa que por aquí ya era la asignatura que caía y ya está? Yo un poco lo que ha dicho mi compañera Pues, del periodismo no tanto como los medios más hegemónicos sino, no está subordinado a tantos intereses políticos, económicos sino llevar un poco más la veracidad y la honestidad a los ciudadanos Sí, muy bien Yo, en parte, estoy de acuerdo, pero no con lo de cambiar el mundo porque yo creo que lo que tenemos que hacer con periodistas es aportar los datos necesarios para que los procesos aceptadores sean los que tengan su opinión y decidan No que tú lo cambies, sino ellos Vale, muy bien ¿Alguien más quiere dar su opinión? Sí A mí me interesa sobre todo el sacar temas que crees que me interesan a ti y que crees que pueden interesar a los demás también y que va ligado también a lo de cambiar el mundo porque crees que esos temas pueden cambiar el mundo pero no se han respetado a los medios Entonces, es muy interesante, muy interesante esto sacar cosas que tú crees que son importantes y que no están siendo tratados Muy bien, dar publicidad a diferentes temas, ¿no? Que los pueda identificar la gente Porque los medios parecen como la canción del vegano, ¿sabes? Que todos los años tenemos una y la gente siempre es la misma Sí Entonces, hay veces que muchas cosas ocultas, que si se sacan, pues pueden cambiar muchas cosas Sí Pues una fase, una apertura, algo realmente que te invita a pensar sobre cosas que no te habías cambiado Y estas cosas hacen realmente que, efectivamente, cambien el mundo, como dice mi compañera Muy bien Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿Cómo lo conseguís? Y pongo la foto de Jordi Évole Porque me parece uno de los periodistas más diferentes que hay hoy, ¿no? Y que está consiguiendo cosas como increíbles, ¿no? Sentar a determinadas personas a hablar de temas que no les benefician a ellos Y encima es capaz de hacerles preguntas que les ponen ahí en cuestión Y no pasa nada ¿Cómo creéis que podéis conseguir ese objetivo? De cambiar el mundo, de sacar nuevos temas De hacer que la gente se interese y empiece a pensar de otra manera Yo creo que, sobre todo, es el respeto hacia la otra persona El respeto, tanto cuando está en frente de ti Sí Como respetar sus palabras, respetar su mensaje, respetar sus ideas Y a la vez que intentas también, pues, sacarle una respuesta, sacarle una información Pero siempre desde el respeto Ajá, muy bien ¿Algo más? ¿Eso ocurre? Sí Yo creo que lo que me gusta mucho es carácter Que es que yo creo que para cualquier cosa que quiera sacar Sobre todo si las cosas que quiere sacar, digamos, están en contra de lo que los grandes poderes quieren Necesitas carácter Mucho carácter y personalidad para realmente estar ahí y mirar a los ojos A quien sabe que piensa diferente que tú y que tiene más poder que tú Y a quien sabe decir lo que quiere decir y sacarle lo que quiere sacarle Sí Eso es complicado Además es curioso porque aunque tiene carácter no es agresivo O sea que lo mismo tiene mucho que ver eso de no ser agresivo para conseguir del otro Y sobre todo objetividad, imparcialidad O sea que no te guíes tanto por tus ideologías o por tus propias ideas Sino que si te viene una persona a la que eres afín como si no eres a ella Que sepas entrevistarla de la misma forma sin darle el beneficio de la persona que te gusta Y imparcialidad ¿Sí? ¿Sí? Darle voz para que pueda expresar lo que cree, ¿no? ¿Sí? Yo he dicho una cosa, creo que como yo digo, hay muchos Sí, sí El problema es conseguir llegar a los medios como él ha llegado Sí Lo primero que ha hecho es conseguir llegar a los medios Una vez que ha, porque no siempre ha sacado esos temas Sí Entonces ha llegado a verse de escalar y al final lo ha conseguido Igual que hay muchos actores que son actores y no llegan nunca O sea, por una casualidad han llegado a los medios ya de mayores Sí Pero es lo mismo Ha conseguido llegar, ha conseguido contactar y una vez que ha llegado, ha contactado y ha adquirido un nombre Sí Ha podido opinar y esa opinión le han podido seguir Y no la han podido tapar porque si le tapa ya ocultan la libertad de expresión entre comunidades Y entonces eso es más noticia que no lo que sale él Sí Sin embargo, si hay uno de nosotros que intenta hacer eso, no van a tapar la boca, pero rápido, radical No, 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 de hecho, los medios nos van a dar medios, van a dar la redundancia para que podamos llegar a ese sitio A no ser que ahora con las redes sociales que puedan meter con blog y salgas un poquito y te des a conocer Pero es lo que tienen que seguir, o sea, que en primer lugar tienes que conseguir llegar a un estatus Sí Para que te puedan venir y una vez que llegues, pues entonces opinar Muy bien, gracias por vuestras aportaciones A ver, a mí lo que se me ocurre es, para conseguir lo que ha conseguido esta persona, ¿no? Analizar un poco cuál es el instrumento que empleamos para ser periodistas Y ese instrumento, a ver si me funciona esto Vale, tienes No pasas Vaya, funcionó, pero ahora ya se quedó Bueno, paso a la diapositiva, a ver si con la siguiente ya mejora ¿No? Ah, ya sé que ha pasado, vale Vale Bien La herramienta que emplearíamos como periodistas para conseguir el objetivo es la comunicación Bien Y si hacemos un poco de análisis de lo que significa una comunicación Podemos sacar información importante para saber cómo hacer una comunicación eficaz Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la comunicación es un medio para conseguir una respuesta de otra persona Tú no te comunicas con nadie si no buscas algo de esa persona Bien Luego te comunicas por conseguir un beneficio propio Si perdemos el objetivo, o sea, perdemos el enfoque de que nosotros buscamos a través de la comunicación esa respuesta en el otro Estamos perdiendo la base principal Por eso os he preguntado lo primero por los objetivos En esa comunicación como periodista, detrás de esa comunicación está mi objetivo Mi necesidad de cambiar el mundo, de darle voz a otra gente, de permitir que las personas con este nuevo conocimiento puedan pensar de otra manera Bien Luego eso es lo que va a mover mi comunicación, mi manera de comunicarme Bien Y el beneficio puede ser múltiple Puede ser simplemente emocional, sentirme bien O puede ser intelectual Porque esto me va a permitir relacionarme con otras personas Que me van a dar nuevas ideas Y con esto puedo crecer O social Voy a estar en otros ambientes O incluso económico Bien Cada uno tiene su objetivo Pero si tú no sabes desde dónde te estás moviendo Bien Luego las cosas empiezan a ir mal ¿Vale? Y esto que hacéis como periodistas Comunicaros En el fondo es lo que hacemos En todos los ambientes Tanto familiares Como de trabajo Con la familia también buscamos esa comunicación Y buscamos nuestros beneficios Yo te digo algo para sentirme O para conseguir Bien Y el otro se comunicará conmigo exactamente por lo mismo Bien Si le queremos poner luego ya etiquetas de egoísmo Pues cada uno que haga lo que quiera Pero en el fondo Si no El otro no te da lo que tú quieres Va a haber un problema Como digo Ese problema surge cuando A través de esa comunicación Yo no estoy obteniendo O creo no obtener Lo que busco Bien Y principalmente Eso ocurre porque nuestra interpretación de lo que está pasando Filtra la realidad y me hace sentir de una manera O sea que la realidad se puede interpretar de maneras muy diferentes Y puede tomar caminos muy diferentes Volviendo al caso de Jordi Évole Cuando él hace las preguntas Bien Él está haciendo una pregunta que otro periodista podría hacer exactamente igual Lo que son las palabras Pero hay algo en Évole Que hace que el otro responda de una manera más abierta Mientras que otros periodistas lo que consiguen es una respuesta agresiva Bien Luego ahí también hay que entender que está pasando internamente en el periodista Bueno Bueno, pues para tener una comunicación eficaz Entonces tenemos que tener en cuenta estos factores Principalmente, ¿vale? Estoy haciendo un resumen porque tenemos hora y media Esto nos podemos extender Lo primero es saber qué quiero con esa comunicación ¿Cuál es mi objetivo? Lo segundo es hacer una buena comunicación Saber transmitir lo que yo busco a la otra persona Y transmitirlo de la manera en que la otra persona se va a abrir a dármelo Porque si no lo consigo Me frustro Mi objetivo no se cumple Bien Pues entonces lo primero Cogiendo esos tres puntos Es darme cuenta De qué estoy yo buscando en la comunicación Y si nos vamos un paso más abajo De la intelectualización De decir, pues Que cambie el mundo Que mejoren las cosas Que la gente piense más críticamente Y nos vamos a cosas básicas nuestras Lo que estamos buscando principalmente Son estas cositas de aquí Pues que las personas quieran colaborar conmigo O que me quieran O que me tengan respeto Una sensación de seguridad Comprensión ¿Vale? Son cosas muy claras Muy objetivas Luego ya le ponemos la racionalización por encima Parece que somos buenísimos Pero en el fondo Estamos moviéndonos por lo que sentimos Por nuestras carencias Al final todo esto Lo podemos traducir a Necesidad de aceptación De seguridad De control De supervivencia De que me reconozcan como un individuo Separado Y útil ¿Bien? Si no tengo claro ¿Cuál de estas cosas es lo que estoy persiguiendo? Con mi comunicación Estoy errando el tiro ¿Bien? Y otra cosa muy importante es Encima Sé Cómo quiero las cosas Es decir, aunque tenga claro qué quiero Estoy poniendo límites en cómo me las pueden dar Es decir, yo quiero respeto Y para sentir que me tienen respeto Quiero ser el presentador del telediario Con más audiencia ¿Bien? ¿Qué problema tiene además el fijarme cómo tienen que ser las cosas? Pues que las creencias Es lo que va a hacer Que cierres tu mundo en una caja Y no puedas salir de ella ¿Bien? Lo que crees es lo que consigues Y esto es tan potente Y además es biológico No solo es de los humanos Que se utiliza para acondicionamiento en animales Uno de los casos así como más impactantes Es cómo doman a los elefantes en Asia Cuando son pequeños cogen una cadena y los atan a un árbol Y ya a partir de ese momento toda su vida Les atan con la misma cadena Cuando son mayores Esa cadena la podrían romper perfectamente y arrancarían el árbol No tendrían ningún problema Pero el elefante ya sabe que no puede romper la cadena Luego no lo intenta Hasta ahí llegan las creencias ¿Bien? Luego si yo me impongo una creencia de cómo tengo que conseguir mi objetivo Me estoy cerrando a un montón de posibilidades Y hay otro montón de posibilidades que ni contemplo que me pueden dar esa opción ¿De acuerdo? Fijaros el poder de la creencia La creencia me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer Por lo tanto me limita la acción Esa limitación en la acción me lleva a actuar de una manera determinada Voy a tener siempre el mismo comportamiento porque no puedo hacer otras cosas Y si tengo el mismo comportamiento no voy a probar nada nuevo Si no pruebo nada nuevo lo que consigo es lo que creo ¿Bien? Luego también tenemos que identificar cuáles son nuestras creencias Y ver si nos están limitando Solo se puede conseguir ser respetado si eres el presentador del telediario con más audiencia O puedes tener un blog que te sigan dos millones de personas Más Temas de la comunicación Tenemos lo que es la comunicación en sí Ya hemos aclarado el tema de qué busco yo en la comunicación Y luego está la comunicación en sí Que la podríamos definir como un intercambio entre un emisor y un receptor Utilizando diversos medios y códigos de información, estados de ánimo y opiniones ¿Bien? Que la opinión en el fondo es el procesamiento de la información con la emoción Con lo que me hace sentir Veremos un poco más adelante cómo funciona el cerebro Y nos daremos cuenta de qué significa eso de opinar Para que una comunicación sea eficaz Es primordial Primero saber escuchar ¿Bien? Porque el lenguaje Es una codificación de las ideas que yo quiero transmitir Y además es una codificación con pérdidas ¿Bien? Es como los JPEG Tenemos la imagen completa en RAW Pero con el JPEG elimino mucha información Pero aún así puedo sacar la imagen Pero tengo pérdidas No tengo todo Toda la realidad ¿Cómo intentamos comunicarnos con los demás? De la manera más rápida posible Mandando el máximo de información en el mínimo tiempo ¿Y cómo lo conseguimos? Pues por un lado eliminando cosas Que sean superfluas ¿No? Las elipsis de español Que nos cargamos ahí los sujetos Y si hace falta los verbos y lo que haga falta Luego tendemos a generalizar Porque eso también ahorra mucho tiempo Esto es como todo Ya está Lo hemos englobado Y finalmente Distorsionamos el mensaje Con respecto a nuestro contexto ¿Bien? Lo alucinante es que con esto Alguien consiga entendernos Porque no sabe exactamente de qué estamos hablando No sabe específicamente qué estamos diciendo Y encima Hay un contexto que no es el suyo Porque él no ha vivido las experiencias que tengo yo Que tiene que suponer para entenderme completamente ¿Vale? Luego el trabajo de comunicar con eficacia Tiene su tela Y si Eso cuando yo tengo que comunicarme Tengo que entender Entonces ¿Cómo hacer todo esto? Para que el otro pueda decodificarme Es decir Tenemos que compartir Unos mínimos elementos culturales Para poder utilizar el contexto ¿Bien? Si me voy a comunicar con otra persona Que tiene una cultura muy diferente Va a ser muy difícil que me entienda Pero Si es la otra persona la que me habla a mí ¿Qué necesito yo? Lo mismo Tengo que conocer cuáles son sus vivencias Para entender el mensaje real que me está transmitiendo ¿Bien? Si alguien ha pasado Unas experiencias muy malas en su infancia Va a tener un tipo de discurso diferente Del que ha tenido una infancia totalmente feliz Y va a ser muy difícil entender Qué significa cada una de sus frases Sin su contexto vital ¿Bien? Siguiente Supongamos que somos capaces de codificar y de codificar con eficacia ¿Bien? Lo siguiente que necesitamos es Un discurso Comprensible E interesante Comprensible Englobaría esto de aquí ¿Bien? Pero lo de interesante ¿Qué engloba? Que un discurso sea interesante No depende de lo que me cuentan Depende de cómo me hacen sentir ¿Bien? Me pueden contar una historia sobre las babosas Que si el tío que me lo está contando Logra evocarme determinadas emociones Me resulta interesante ¿Bien? Y eso es principalmente tarea del que comunica Si él está ilusionado De repente es como que a mí me entra el interés Por lo que me está contando Aunque sea un tema que jamás en mi vida he contemplado ¿Bien? Si me cuenta las cosas asépticamente Como si fuese un robot Vamos, a los 10 segundos estoy mirando por la ventana Y diciendo ¿Qué me cuenta esta persona? Luego ahí tenemos otra clave muy importante Que es La objetividad pura aséptica No interesa a nadie Necesitas una respuesta emocional del otro Para que se interese Necesitas provocársela ¿Bien? Y ya veremos hasta dónde se puede llegar Provocando esas respuestas emocionales Bueno, si logramos esto Al final Lo que tenemos es Los recursos necesarios para convencer a cualquier persona Porque si está interesada en lo que yo estoy diciendo Y yo me explico con claridad Me va a entender E incluso Va a ser muy fácil que comparta Mis objetivos O lo que yo estoy proponiendo ¿Vale? Resumiendo en una frase No actuamos sobre la realidad Como solemos creer Sino sobre la percepción de esa realidad Imaginamos que el otro dispone del mismo mapa mental que nosotros Lo que genera malentendidos sin comprensiones y tensiones El ejemplo clarísimo es cuando los extranjeros tienen que entender Los múltiples significados de una palabra que hay en español ¿Bien? Por ejemplo, podemos coger Hijo de puta Que hay ocasiones que es de súper amigos Y hay otras ocasiones que no es tanto ¿Bien? Y el extranjero se vuelve loco porque dice Pero vamos a ver, son dos palabras, tienen un significado claro Y por qué unas veces respondes así y otras veces respondes de otra manera ¿Bien? Entendemos lo del contexto cultural, ¿no? Y no solo cultural, es que puede ser incluso familiar En una familia las palabras significan una cosa y en otras familias significan otras En una familia se pueden poner a parir entre ellos y gritar Y a los diez minutos están todos felices Y en otra familia, como ocurra un grito Eso crea una catástrofe Que dura años ¿Bien? Bueno, pues lo último es Vale, yo he hecho bien comunicación, eficaz, todo el rollo Y si no hacen lo que queremos, ¿qué pasa? Me hago un currazo tremendo, saco un montón de artículos, un montón de información Super objetiva, contrastada, con un montón de testimonios Y la gente pasa y sigue exactamente igual ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, no Y si me frustro, ¿qué va a pasar después? Voy a volver a intentarlo Pero es que en el fondo, yo estoy intentando manipular a la otra persona para conseguir mi objetivo Que por eso he hecho toda esa comunicación Porque yo quiero que las personas cambien, que sean más felices, que sean más críticas Y resulta que no quieren También está la pregunta de quién soy yo para decirles cómo tienen que ser Porque yo me dejo que me digan cómo tengo que ser ¿Sí? Es que, bajo mi punto de vista, no lo veo así ¿No? No, porque tú tienes... Por ejemplo, yo hago las cosas por amor a lo que estoy haciendo, pero yo Sí Luego, quien me quiera leer, que me lea Y con respecto a la comunicación Vale Es decir, a ver, ¿cómo lo digo? Como que, no hace falta que la otra persona conozca mi contexto para entenderme Porque no puedo pretender que si yo escribo en algún sitio, mis lectores y lectoras me entiendan Mi contexto, mis pensamientos, ni nada Entonces, yo lo hago por amor e interés a lo que estoy haciendo Sí Pero, quizá ese es mi objetivo Como satisfacer un poco, pero no para tener a los demás A ver, el caso especial que tú me pones, en tu comunicación, el receptor, eres tú Tú eres el emisor y el receptor de lo que intentas comunicar Y hay veces que dices, menuda mierda escrito Porque yo como receptor, ¿vale? No entiendo, o no veo reflejado, aquello que espero Sí, pero me gusta salir de esa zona de confort y equivocarme, porque equivocarme me lleva a superarme Sí, 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 eso está todo correcto Bien Lo que pasa, el caso que tú expones sería el caso especial de cuando el receptor soy yo El emisor y el receptor soy yo mismo Bien, entonces, si los demás no me preocupan, no estoy buscando ese objetivo Lo que estoy buscando es sentirme bien con mi propio trabajo ¿Pero no es egocentrismo? No, 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 a ver, aquí lo del egocentrismo no tiene sentido ninguno Yo siempre me muevo por aquello que me hace sentir bien o menos mal ¿Vale? Y lo hacemos todos O sea, aquí no hay nadie que se salva, que sea altruista, ahí ya está Nos pasa a todos Otra cosa es, ¿dónde pongo yo mi objetivo? Si está dentro de mí, pues más fácil de controlar, como lo ponga afuera, voy a tener bastante más trabajo ¿Vale? Bueno, pues, soy consciente de cómo reacciono cuando los demás no hacen lo que yo espero Y una vez que conocemos todo esto y que todos funcionamos igual ¿Puedo ponerme en el lugar del otro cuando veo una reacción? Es decir, si yo viese un niño así, sabría cuál es su contexto para estar reaccionando de esa manera ¿Cómo me tendría que sentir yo para estar como este niño? ¿Bien? Esa es una pregunta que nos facilita muchísimo entender a los demás Porque si me pongo en el mismo contexto emocional que la otra persona, mis pensamientos se ajustan a los suyos Bueno, de todas maneras, lo mismo os estoy engañando ¿Qué ha pasado aquí? Cada vez que se carga el... ¿Puedo hacer una pregunta sobre lo que acaba de tener aquí? Sí, sí También está la empatía, ¿no? Puede ser que una persona pueda sentir esas cosas Sí Pero puede ser que otras personas que a lo mejor no la hayan sentido en sus cargas Pero tengan la empatía para entender o sentir aquello que otros sienten aunque tú no lo hayas sentido Vamos a llegar a eso ¿Bien? Ahora... ¿Va sobre la pregunta sobre eso? Sí ¿Más o menos? No, por lo menos, pero de todas formas, que seamos diferentes y súper diferentes es bonito Sí, sí, no... A ver si no hay juicios de ese estilo Pero eso en el fondo es lo que realmente te aporta más datos a la comunicación Sí Si yo me pongo a hablar con una persona que está en mis mismas circunstancias Y piense igual que yo en el fondo de la comunicación Con lo que voy a sacar de información que quiero sacarle Va a ser la misma que le puede sacar cualquier otra persona que también se ponga en esa manifestación Claro O sea, que sí, es un mensaje objetivo, claro, pero... Que a lo mejor es mucho más preciso, pero que en el fondo no te aporta nada O sea, a lo mejor mi punto de vista sobre mi experiencia, mi trayectoria Me puede facilitar una visión que a otra persona no, ¿no? Sí A ver, según lo que estás contando, mi transmisión del mensaje no ha sido la buena Bien, porque yo no estoy en ningún caso cuestionando qué tengo que transmitir o no Bien, yo estoy analizando cómo es la transmisión de eso Qué elementos están incluidos en esa transmisión Y no estoy haciendo ningún juicio de cómo debe hacerse Bien, estoy comunicando que yo tengo que tener claro qué busco Cómo lo hago Bien, y que el otro puede decir que no Eso es lo que tengo que tener claro Luego ya, ¿cómo se articule eso? Cada uno que lo elija Bien Bueno Todo esto de la comunicación, de todas maneras, parece así como muy complicado explicado de esta manera Bien, y a todos nos han dicho que si ponemos buena intención Todos los problemas se resuelven y ya está No pasa nada ¿Os lo creéis? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo ¿Tenéis claro lo que se necesita para trabajar en equipo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio Primero Primero Vais a recordar el mejor trabajo en equipo que hayáis realizado Y como veis va entre comillas lo de mejor Bien, lo tenéis Ese que os gustó tanto Que lo pasasteis también Lo siguiente es haceros conscientes de qué problemas hubo en ese trabajo Y ahora, ¿cómo intentasteis solucionarlo? Y la última pregunta es si funcionó Bueno, habrá experiencias para todo Habrá experiencias de trabajos complicados Que al final se llevasen a buen puerto Vale, bien Y habrá otros que, bueno Aquello salió como salió Y no nos pegamos por casualidad ¿Bien? Vale, cogiendo la información que hemos explicado antes Os propongo hacer las cosas de otra manera Coged un papel Y vamos a pensar sobre un trabajo actual que estemos haciendo en grupo ¿Bien? Y coged un papel y un boli O bueno, si tenéis un tablet también vale Bien Pues... Bien Y ya tenemos el papel y el boli Lo siguiente es escribir qué objetivos tengo yo puestos en ese trabajo. ¿Qué es lo que quiero conseguir con ese trabajo? Bien, no os quedéis en el primer objetivo de aprobar. Buscad cuál es el objetivo real de ese trabajo. Aunque puede ser solo a probar. El objetivo es algo individual. No es una cosa que se pone así o se soluciona por votación. Primero tengo yo que darme cuenta qué es lo que quiero realmente. ¿Estáis más o menos sentados cerca los del grupo? ¿O hay algún grupo que esté sentado más o menos cerca? ¿Hay algún grupo que esté sentado cerca? ¿Vosotros? ¿Sí? ¿Vale? Si pusieseis en común vuestros objetivos, ¿serían iguales? Más o menos. ¿Están apuntados los de cada uno? A ver, lo normal es que en los grupos en los que hay tensión, los objetivos no coinciden. Si yo tengo en mi grupo el objetivo de sacar la mejor nota posible y otro tiene el objetivo de pasármelo lo mejor posible, esos dos objetivos pueden ser incompatibles. ¿Vale? Si empezamos desde ese punto y no lo aclaramos desde el principio, a mitad del proyecto, o sobre todo casi al final, nos vamos a dar de tortas. Porque uno va a pasar del tema porque no es divertido. Y el otro se va a indignar porque no va a sacar la mejor nota. ¿Bien? Podemos, si analizamos todos los objetivos que hemos puesto, lo que deberíamos hacer primero sería seleccionar un grupo de personas con las que comparta el mayor número de objetivos. Y a partir de ahí empezar a funcionar. ¿Bien? Ese sería el primer paso. Porque el siguiente paso es darme cuenta de qué me preocupa a mí en un proyecto. Este tipo de ejercicios es muy importante hacerlo individualmente, porque ya sabéis que la comunicación en grupo lo que hace es disparar los patrones de comportamiento. en grupo de cada uno. Si yo soy seguidor, el primero que hable yo voy detrás y lo que él diga es lo mío. Y puede que no sea cierto para nada. ¿Bien? Luego, si queremos descubrir de verdad qué hay de conflicto dentro del grupo, lo tengo que hacer individualmente. Cada uno. ¿Bien? Las preocupaciones son importantes porque además la preocupación lleva asociado un numerito que es lo que me importa a mí. Si mis preocupaciones tienen un 10, un 9 y un 8, y las preocupaciones de mi compañero tienen un 2 y un 3, ¿bien? Yo me voy a tomar un interés que mi compañero puede que ni se tome. Y yo me voy a mosquear por muchas cosas y mi compañero me va a decir, pero tío, si no es tan importante. Y en ese momento, ¿cómo que no es importante? Y ya tenemos la discusión montada. ¿Bien? Luego, en el fondo, en estas dos preguntas, ¿qué subyacen? ¿Cuál es el problema de fondo? Que no haya coincidencias. Que no haya coincidencias, pero bueno, si nos quedamos en ese punto podríamos decir, ¿vale? Pues podríamos pactar objetivos. Y podríamos pactar problemas. Eso es real. Ahí está. También creo que el problema es llamarlo preocupación. Porque preocupación supone preocupar que antes del tiempo. Sí, sí. Y se llama como ocupar que antes del tiempo. Sí. Pero esa es la opinión personal de uno. Si el otro realmente lo ve como un problema, lo vive con mucha más intensidad. Claro, ahí entra el partido. Claro. Pero la cuestión es, yo puedo ser empático hasta el nivel emocional que yo manejo. ¿Bien? Si el nivel emocional del otro es muchísimo más alto que el mío, no lo voy a entender. Me va a costar mucho. ¿Bien? ¿Cómo podemos resolver esto? Pues os voy a proponer un ejercicio de relajación. De esos que son tan tontos que no sirven para nada. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué pasa si yo empiezo a hacer un ejercicio de relajación muy simple, que es una respiración. ¿Vale? Pongo en el papel, ¿bien? Pongo mi preocupación sobre el trabajo en grupo. ¿Bien? ¿Cuánto me preocupa conseguir mis objetivos o que la cosa vaya bien? ¿Bien? Apunto con un numerito de 0 a 10. ¿Cuál es mi preocupación? 10 es el máximo, 0 es nada. ¿Bien? Bien, lo siguiente es, me hago consciente de qué parte de mi cuerpo se tensa cuando puntúo, cuando pienso en el problema. De hecho ya veremos que las emociones son algo físico, es algo del cuerpo. Si mi cuerpo está en paz, a mí me da igual todo. ¿Bien? Luego identifico la parte del cuerpo que está en tensión y lo siguiente es hacer una respiración, en la que nos vamos a llenar de aire a tope hasta que resulte molesto. Ya no puedo meter más aire. Y sin aguantar el aire, lo suelto todo como si sacase el resto de los pulmones. ¿Vale? Vamos allá. Hacemos la respiración, llenamos abdomen y pecho. Y suelto todo el aire. Da igual por la nariz o la boca, pero encojo bien. Si puedo hablar me queda aire. Hasta que necesite coger una bocanada de aire fresco. ¿Bien? Y luego observo internamente en las dos o tres respiraciones siguientes cómo noto el cambio. ¿Qué está pasando en mi cuerpo en esas dos o tres respiraciones? Con esa respiración profunda lo que he hecho es provocarle al cuerpo para que se relaje. ¿Bien? Y en las respiraciones siguientes se produce ese proceso de relajación. Bien. Vamos a practicarlo otra vez y luego hacemos un cambio. ¿Vale? Llenamos de nuevo abdomen y pecho todo lo que podamos. A tope. Y luego soltamos el aire. Encogemos bien. Y luego dejamos otras dos o tres respiraciones tranquilas. Volvemos a pensar en el trabajo que tenemos que hacer y puntuamos otra vez cuánto nos preocupa que vaya a salir bien. ¿Ponéis el numerillo que os venga a la cabeza? No le doy muchas vueltas. ¿Bien? Y ahora volvemos a hacernos conscientes de qué parte de nuestro cuerpo es la que está más en tensión, la que me está diciendo que me preocupa ese problema. Una vez sea consciente de esa tensión en mi cuerpo, vuelvo a hacer la misma respiración. La hacemos dos veces, ¿vale? Llenamos a tope. Y soltamos a tope. Dejamos que el cuerpo recupere dos o tres veces. Observamos cómo cambia esa tensión interna del cuerpo. Y una segunda vez. Volvemos a llenarnos a tope. Y soltamos a tope. Bien. Dejamos que respira el cuerpo. Y volvemos a puntuar cuánto me preocupa que salga bien este problema o este proyecto. Bueno, los que hayan hecho la respiración llevando bien arriba y abajo, lo que se experimenta normalmente es como una sensación de relajación. El cuerpo está como haciéndose más blandito, más flexible. Y de repente, solo por hacer eso, la siguiente vez que pienso en el problema, es como que lo veo más relativo. Me viene como, bueno, puede ser que lo podamos resolver así o que esto no sea tan importante. Si sigo respirando, me sigo relajando. Y la siguiente vez, incluso me vienen más opciones de, pues si pasa esto, puedo resolver esta otra cosa. ¿Vale? Va cambiando. Dime. ¿No puedes preguntar que te relajes tanto, 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 lo tienes sucediendo? ¿Qué? ¿Termines? ¿Termines? Claro. A ver, esa es una asociación que nos han vendido culturalmente, pero que es falsa. ¿Bien? De los seres humanos, los que están más relajados o suelen estar más relajados son los niños pequeños. Y tú no ves a un niño pequeño que se quede como un Buda parado y ya está. Lo normal es que sean curiosos y estén activos. Quieran aprender cosas, quieran ver cosas nuevas. ¿Vale? La apatía, que es cuando me quedo parado y no hago absolutamente nada, es una tensión emocional bestial. ¿Bien? Luego con la relajación jamás vas a llegar a la apatía. Lo que sí te puedes dar cuenta es que la apatía ya está en ti. Porque lo que solemos utilizar es el nerviosismo para sobreponernos a la apatía. Es que lo decía precisamente por eso, porque yo no trabajo, porque a veces, yo, vamos, yo he podido ir a la apatía. Y es cierto que sobre todo, bueno, pues en cualquier tipo de evento, ¿no? Donde haces, vas a hacer un tipo de fotografía que el cliente espera de ti lo que ha visto. Y yo, cuando estás demasiado relajado, y además trabaja con compañeros y empiezan ya a charlar de cualquier cosa, pues ayer fue la Fórmula 1 y estamos hablando de la Fórmula 1. Es un relajado que te vas a respirar, pero luego el trabajo no está igual que cuando tú estás más en tensión. Y estás mirando y buscando y buscando y buscando hasta que encuentras eso. Claro. Esas fotografías que tú querías buscar, ¿serías? Sí, lo que pasa es, mira, lo que te voy a contar... Yo creo que es buena, también, lo que no es buena es que te pase. Te voy a contar mi versión, ¿vale? No vamos a entrar en discusión porque si no, no sigo. Bien. Lo normal es, si tú estás interesado en un trabajo, porque es un trabajo que te gusta, ¿bien? Bien, tu mente se dispara a buscar todo eso. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la situación correcta? Las luces, el tal. Sí, pero lo puedes conseguir sin adrenalina. Porque también, cuando estás totalmente metido en el proyecto, puedes experimentar una sensación de tranquilidad, que es cuando fluyes. ¿Vale? Cuando ves cosas absolutamente nuevas y se te ocurre, pues, esto con esto, que nunca lo había hecho, pues a ver cómo queda. ¿Bien? Y no necesitas la adrenalina para llegar a ese estado. Ese estado es muy parecido a un estado meditativo. ¿Bien? Cuando el proyecto te resulta cargante y repetitivo, es cuando tu mente intenta huir. Y es cuando yo, ¡ah! El de al lado. Me interesa más lo que me cuente el de al lado que no repetir las mismas fotos porque quiere que haga exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, el contexto emocional es diferente. Pero eso sí, claro, si te pones las pilas, ese aburrimiento logras superarlo con la rabia. ¿No? El estrés. Y entonces vuelve a centrarte. Pero no es porque la calma sea peor. De hecho, cuanto más calma tengas, tu capacidad de creatividad es muchísimo mayor. ¿Bien? Entonces, muchas veces, cuando encuentras ese punto intermedio en el cual tienes ese punto de tensión que te ayuda a seguir trabajando, haciendo lo que tú quieres hacer, y que además realmente sigues buscando cosas, que al mismo tiempo en esa búsqueda asunto de cosas nuevas también, es cuando disfrutas realmente. Vale, lo que pasa es que ahí, el punto ese que me comentas es el punto de inicio. Es solo el que te permite avanzar. Pero una vez estás puesto en marcha, empiezas a relajar. Y ahí es cuando entras en ese estado de calma en el que la creatividad llega. ¿Vale? Bueno. Y si os hago la pregunta de qué es lo peor que podría pasar en el proyecto. Lo peor. El peor sueño. La peor pesadilla. No sabía. Vale. Volver a puntuar ahora. ¿Cuánto os preocupa que vaya bien el proyecto? ¿Ha subido la preocupación? ¿Ha bajado? Vale. Bien. Esta pregunta os la pongo después para que nos demos cuenta un poco de cómo funciona el cerebro y para qué sirve la herramienta de relajación. Cuando tú quieres conseguir un cambio permanente en el cerebro, tienes que encontrar todas las preocupaciones que tiene asociadas a un problema. No solo las básicas. Tienes que hacerte preguntas de este estilo para encontrar los miedos más ocultos que son los que se suelen disparar cuando el proyecto ya está en marcha. Y sobre todo cuando va a llegar al final. Si esos miedos ocultos son muy intensos, me voy a bloquear. Pero si los disparo antes con la imaginación, puedo conseguir llegar a ese momento y que esto no tenga importancia para mí. Luego, en mi cerebro ni se procesa. Bueno, os voy a contar cómo funciona el cerebro para sustentar un poco lo que os acabo de contar y lo que acabamos de hacer. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es, más del 90% y ese porcentaje cada vez se incrementa más de lo que sabemos sobre el cerebro. Viene por estudios hechos a partir de 1997. Y eso es así porque en ese año, en esos años, se introducen aparatos que nos permiten ver el funcionamiento del cerebro vivo. Antes se hacían extrapolaciones sobre análisis forense de cerebros muertos o personas con daños cerebrales. Pero no sabíamos exactamente cómo funciona un cerebro vivo. Y eso llega a tal punto que el 80% de lo que se creía antes de 1990 sobre el cerebro es falso. Bien, una de las cosas que se creían es, las neuronas no se reproducen. Bien, la zona del hipocampo, que es donde se crean los nuevos recuerdos, hay células madre y que están generando neuronas, como 500 neuronas al día. Que son imprescindibles para generar nuevos recuerdos. Bien, luego ya con ese dato tenemos que coger todo lo que creemos saber sobre el cerebro con pinzas. Porque todo va cambiando. Si llevamos los conocimientos nuevos del cerebro a la comunicación, lo que tenemos que ver es, el 55% del significado de la comunicación es el lenguaje no verbal. ¿Vale? Luego, el que tiene más complicado para transmitir información es el periodista escrito. 55% el lenguaje no verbal. El 38% es el tono de voz, el contexto en el que yo digo las palabras. Y solo el 7% son las palabras en sí. Pero cuidado, depende de lenguajes, las palabras pueden tener muchas connotaciones emocionales. No es lo mismo decir desastre que problema. Que luego diremos, bueno, es que es mi manera de expresarme. No. Si utilizas una palabra, la utilizas porque tiene una carga emocional diferente de otra. Luego, también estás expresando más información que no es la justa de la definición de la palabra. ¿Bien? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es tan importante ese lenguaje no verbal, ese contexto emocional? Porque los animales, podríamos decir superiores, mamíferos, tienen un grupo de neuronas distribuidas por el cerebro que se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas son las que te permiten conectarte al otro y sentir, experimentar internamente los movimientos del otro. Y las tensiones del otro. ¿Bien? Si no tuviésemos esas neuronas, no querríamos interactuar con los demás salvo para conseguir beneficios puramente materiales. ¿Bien? Porque todas las sensaciones estarían dentro de nosotros. El exterior no nos provocaría nada. De hecho, tienen mucho que ver cuando se dañan con la psicopatía. ¿Vale? Por tanto, esas neuronas espejo son las que inconscientemente, sin darme yo cuenta, están captando toda la información de la persona con la que estoy hablando. Su estado emocional y sus intenciones. Y también son las que me permiten aprender a la velocidad que aprendemos de pequeños y empatizar con los demás. Sentir en mí lo que está sintiendo el otro. ¿Bien? Estas neuronas se pueden bloquear si tu estado emocional es muy intenso. Porque entonces sus señales quedarían por debajo de las de mi estrés. Y no entiendo qué le está pasando a la otra persona ni soy capaz de ponerme en su lugar. Porque no percibo la información. ¿Bien? Fijaos hasta qué punto es importante la emoción en el cuerpo. Que hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras. Que se produce cuando se daña la conexión visual con la zona emocional. La zona emocional en el cerebro está en la amígdala. La amígdala es la que guarda las emociones. Y está separada también de la zona de los recuerdos. Que es el hipocampo. Todo el procesamiento del cerebro, al final, acaba una conexión con la amígdala para que le dé la carga emocional a esa información que se ha procesado. Y si falta la carga emocional, pasan cosas como esta. Las personas que han sufrido un accidente y se ha dañado esa conexión visual-emocional, cuando los familiares van a verlos, la persona, el paciente, dice que sus familiares son impostores. ¿Bien? Ese es un razonamiento absurdo totalmente. ¿Cómo que son impostores? ¿No estás viendo a la persona delante? Sí. Pero para tu cerebro es mucho más importante la sensación interna que le dice si eso es cierto o no. Y como está dañada la conexión emocional, no sienten su cuerpo lo mismo que cuando ve a sus familiares. Por lo tanto, parecen ellos, pero no los siento como ellos. Luego, tengo que inventarme una respuesta que diga por qué no son ellos. Y la respuesta puede ser súper extraña, como son impostores. Si a estas personas, los familiares, les llaman por teléfono, no tienen ningún problema en reconocerlos y hablar con ellos, porque la zona auditiva no está cortada con la emocional. ¿Vale? Luego, para el cerebro lo importante es la emoción, no la información. La emoción es la que va a tamizar esa información, la va a obligar a procesar racionalmente las cosas de una determinada manera. ¿Bien? O sea, que dependiendo de cómo me sienta, digo que son impostores o les saludo como a los familiares. Otro ejemplo es Elliot, que fue un abogado de una corporación que tenía un tumor en la parte de atrás de la frente, estirparon el tumor, y a partir de entonces empezó a tener cambios de comportamiento. Su inteligencia era exactamente igual, podría resolver los problemas exactamente igual, pero no era capaz de tomar decisiones. Cuando le evaluaba a su neurólogo, le daba, por ejemplo, tenían que poner el día de la siguiente cita, y el hombre se dedicaba a poner los pros y los contras de elegir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y no era capaz de decidir. O se entraba en un restaurante, miraba a ver por dónde entraba mejor luz, dónde había menos ruido, miraba la carta, observaba todos los platos, miraba los precios, cerraba la carta, se iba al restaurante de al lado para comprobar si era mejor el restaurante de al lado, por la luz, por el ruido, por los platos, por el dinero, y se volvía a ir a otro restaurante. ¿Bien? Luego nuestras decisiones están tomadas por la carga emocional. Si no tenemos carga emocional, funcionaríamos como un ordenador puro. ¿Vale? Pues sigo evaluando información hasta que objetivamente esto sea mejor que todo lo demás. Y en un mundo de opciones eso no lo vas a conseguir nunca. ¿Bien? Nosotros nos movemos porque la información acumula carga emocional que al superar un umbral ya nos dice que con eso está bien. Ya nos vamos a sentir lo suficientemente bien y entonces ya tomamos la decisión. ¿Vale? Pero realmente no somos conscientes de las razones por las que tomamos las decisiones. Es un proceso, un procesamiento subconsciente. Y las decisiones se toman segundos antes de que yo me entere de que estoy tomando la decisión. ¿Vale? Pero estoy educado en creer que el consciente es el que toma las decisiones. Y por lo tanto mi cerebro me va a justificar por qué he tomado la decisión. Esto incluso pasa con el dolor. En el procesamiento del dolor hay tres sistemas en el cerebro. Uno identifica la zona donde está el dolor. Otro identifica la intensidad del dolor. Y otro le da la carga emocional al dolor. Si se corta totalmente la conexión con la carga emocional tú puedes poner la mano en el fuego dejar que se queme y no la retiras. ¿Bien? De hecho hay casos que se creo que se llama analgesia el síndrome y son personas que sienten pues sí, me he clavado algo pero no lo identifico como algo problemático. Porque no hay una carga emocional que me diga que eso es problemático. ¿Bien? Es que el dolor lo que llamamos nosotros dolor es el procesamiento conjunto de esas tres cosas. de dónde está qué intensidad tiene y qué carga emocional tengo yo asociada a eso. ¿Bien? Y esto es lo que explica que haya tanta diferencia en el dolor que sienten de diferentes personas. Una persona un faquir puede clavarse un cuchillo y lo saca y no pasa absolutamente nada y lo normal es que solo con pensar en clavártelo ya no lo quieras hacer porque te estreses mucho. ¿Bien? En los en los hospitales en los departamentos de dolor tienen muchos problemas para entender eso porque tú le das un analgésico a una persona y le funciona se lo das a otra y no le funciona para nada. ¿Bien? Porque la lo más importante en la percepción es la carga emocional asociada a los estímulos. ¿Bien? No el estímulo en sí. Y esto lo comento porque cuando tenemos que hacer un artículo sobre el dolor de las personas ¿qué es lo objetivo entonces? A una persona se le puede morir el gato y ser una tragedia tremenda y suicidarse y a otra persona se puede morir un familiar y decir es que es la vida así no pasa nada todos seguimos. Entonces ¿cómo escribo yo un artículo objetivo sobre las experiencias de dolor de la gente? Y eso nos lleva a ¿qué es la moral y qué es la ética? La moral y la ética se basan en no producir dolor a los demás pero si ese dolor no es objetivo ¿cuál es la moral buena? ¿cuál es la ética buena? Os comento dos experimentos uno de los años 60 en los que se coge a una persona y se le pone delante de una máquina y se le cuenta que en otra habitación hay otra persona conectada a unos electrodos y entonces están haciendo un experimento para mejorar la memoria. La persona va a ir cantando una serie de preguntas el otro va respondiendo y si falla en alguna tiene que darle una descarga eléctrica eso sí tiene que ir subiendo la intensidad de la descarga para ir mejorando la memoria pero hay que tener cuidado porque hay una línea roja y si la sobrepasas la descarga ya puede tener problemas y se puede morir de un ataque cardíaco en la otra habitación lo que hay es un actor lo que se está evaluando es la capacidad de esa persona de parar antes de hacerle daño mortal a otra persona en el experimento encontraron que dos tercios de las personas sobrepasaban el umbral peligroso y simplemente llegaba un momento en que miraban al experimentador y le decían es que tengo que pasar y el experimentador le respondía continúe solo eso continúe y ahí tomaban la decisión de saltarle la línea roja este experimento lo que nos está diciendo es que las cargas emocionales compiten entre ellas es decir yo puedo tener remordimientos o puedo experimentar en mí esa empatía del dolor pero si es superior en mí el estrés que me produce no seguir las órdenes ser rebelde con la autoridad al final voy a decidir sufrir lo menos posible y no soy rebelde el otro experimento desde los años 70 incluso hay una película que se ha hecho sobre él y es se prepara en la universidad en los bajos de la universidad una cárcel hay unas unas jaulas donde meten a los alumnos que van a hacer de presos y luego están los guardianes en teoría es un experimento que va a durar un mes a los 6 días se para y a los 6 días se para porque una supervisora compañera del profesor que lleva el experimento le hace ver que ha perdido el norte él el experimentador y está permitiendo que se produzcan situaciones de abuso por parte de los carceleros a los presos es decir cuando te meten en un rol tu cuerpo empieza a experimentar ese rol como si fuese cierto y empiezas a tener emociones y razonamientos como si fuese cierto incluso le pasaba al experimentador que estaba en su rol de experimentador y tenía que permitir que eso ocurriera porque estaban observando que pasaba dime claro si si la película de la ola si dime esa es a lo que vamos al final vale bien este es otro psicólogo que lo que nos dice es que realmente las decisiones morales se toman instantáneamente tu cuerpo sabe si está bien o está mal con respecto a cómo te han educado y luego te dedicas a buscar la justificación de por qué esa respuesta es la correcta bien pero en el fondo no es objetivo no es lógica es está bien porque a mí me han asociado un montón de emociones que dicen que esto está bien o está mal porque tengo asociadas un montón de emociones que dicen que está mal vamos a hacer un experimento para que veáis lo fácil que es influir en los demás bien vamos a dividir la clase en tres vamos a coger vosotros vais a ser el grupo de observadores bien vosotros vais a ser el grupo número uno y vosotros el grupo número dos bien si hacemos bien el experimento vamos a ver el resultado si trampeamos pues no se quebremos ¿vale? el grupo número uno lo que va a hacer ahora mismo es cerrar los ojos y los mantenéis cerrados hasta que yo os avise bien estamos todos grupo número uno ojos cerrados todos ahí bien grupo número dos este es el tema del que vamos a hablar bien ahora el grupo número cierra los ojos grupo número uno los abre este es el tema del que vamos a hablar bien abrimos todos los ojos y ahora quiero la opinión del grupo número uno sobre esta frase ¿qué os parece? ¿es cierta? ¿no es cierta? no es cierta ¿vale? ahora la opinión del grupo número dos ¿es cierta esta frase? sí sí depende observar vuestro cuerpo cuando estáis diciendo vuestra respuesta el no el sí el depende observar del cuerpo fijaros si está en tensión o está relajado ¿cómo se tiene que sentir la otra persona para decir que esa frase no es cierta? tensa ¿cómo se tiene que sentir este grupo para decir que esa frase si es cierta? relajado ¿qué es lo peor que podría pasar para que esa frase no fuese cierta? ¿cuál ha sido el truco? esto es lo que habéis visto el grupo uno o al revés esto es lo que habéis visto vosotros y esto es lo que ha visto el otro grupo ¿qué pasaría si ahora hacemos el ejercicio de relajación? y eso contesta un poco tu pregunta si para decir que esa frase es falsa yo tengo que estar en tensión y para decir que es cierta tengo que estar calmado si ahora empiezo a relajarme lo que voy a hacer es tender puentes con el otro grupo voy a entender porque el otro grupo funciona así y de hecho mi cerebro va a dar esa respuesta al final ¿sí? pero yo he visto el afecto que se estaban pegando y los chicos que creo que somos hermanos he dicho que sí pero no creo que solo influye al hecho de haber visto una foto sino también tu manera de ver el mundo claro claro a ver la manipulación no es sobre el 100% tú no consigues mover al 100% de las personas de la misma manera porque cada uno tiene su experiencia vital ¿vale? yo puedo influir con una foto con una información a una masa grande de gente que comparte más o menos la misma experiencia vital ¿bien? ejemplo en España si yo hablo del guerra civilismo toda la gente que ha pasado la guerra civil ¿bien? y que lo ha pasado mal ¿qué emoción va a disparar? su miedo ¿bien? y que emoción va a disparar la gente que lo pasó mal pero porque otros eran los que les hacían pasarlo mal pues puede ser miedo puede ser rabia ¿bien? luego tienes dos grupos que dependiendo de su vivencia y la misma exposición de información disparas respuestas diferentes y puedes tener al grupo que también haya soltado sus problemas y diga pues no me dice nada pero ese es el mínimo ¿bien? que esos serían los más racionales los que son capaces de ver objetivamente pero eso no es lo normal lo normal es lo otro ¿bien? empezamos a explicarnos ya cómo funcionan las cosas por ejemplo en el tema político que tenemos ahora en el congreso o en las votaciones la política no se basa en convencer al otro a través de argumentos la política se basa en que tú sientas que eres de los míos y si eres de los míos me vas a perdonar todo porque la familia se perdona todo si no eres de los míos da igual lo que hagas eres mala persona ¿bien? porque tengo que aislarme de ti para que no me convenzas y una de las prácticas para aislarme de ti es deshumanizarte si no eres humano no tengo por qué empatizar contigo no tengo por qué entenderte ¿bien? luego eso es otro punto clave en el periodismo si yo quiero que se entienda a grupos de personas minoritarios tengo que hacerles ver como seres humanos luego tengo que saber cómo activar las emociones que les unan a ellos en el grupo al que yo se lo quiero presentar ¿vale? bueno pues si hacéis el ejercicio de relajación después de esto lo que conseguís es descondicionaros esa carga emocional que ya está almacenada en vuestro cerebro que está diciendo que eso es cierto o es falso si desaparece ¿bien? mi cerebro puede procesar las cosas con lógica si no las va a procesar por carga emocional la más intensa gana ¿bien? resumen de cómo funciona el cerebro cuando se genera un recuerdo y el recuerdo se genera controlado por el subconsciente mi consciente no pinta nada ahí no decide nada ¿bien? se guarda la información externa que esa iría al hipocampo la información emocional que iría a la amígdala ¿bien? y luego tenemos pensamientos que los podemos poner en algún sitio por ahí en el neocórtex todo esto ¿bien? es un bloque y se activa en conjunto si voy a ese recuerdo vuelvo a ver oler sentir lo mismo que sentí entonces las mismas emociones los mismos pensamientos ¿vale? ¿por qué es útil tener esto? porque me ahorra mucho tiempo de procesamiento porque si yo he aprendido es decir he guardado un recuerdo la próxima vez que vea algo parecido ya sé cómo resolver las cosas ya sé cómo actuar ¿bien? tengo un patrón y entonces las decisiones se toman a través de esos patrones yo tengo estímulos externos mi cerebro va a empezar a abrir recuerdos a ver a cuáles se parece y luego va a filtrarlos ¿bien? porque no me llegan todos los recuerdos o todos los pensamientos agolpados a la cabeza me llega uno ¿cuál es el que gana? el que tiene la mayor carga emocional ¿bien? y si la diferencia es importante va a ganar siempre el mismo y voy a tener un pensamiento recurrente siempre el mismo pensamiento ¿vale? bueno si la carga emocional de esos recuerdos no es muy intensa el neocórtex en los lóbulos frontales tiene la capacidad de parar esa respuesta automática ¿bien? todavía tendrías opción de decir bueno párate un momento y vamos a pensar otra cosa y tomas otra decisión ahí todavía tienes capacidad de decisión ¿vale? pero si esta emoción guardada en el recuerdo o has abierto muchos recuerdos y las emociones se suman es demasiado intensa ¿bien? lo que entras es en estrés el estrés es una graduación no es un 0 o un 1 tú puedes tener diferentes niveles de estrés de hecho todos vivimos en estrés crónico ¿bien? ¿qué pasa con el estrés crónico? que bueno normalmente podemos controlarlo y tenemos la mente un poco clara y podemos decidir pensar con un poco de racionalidad pero si el estrés sube la respuesta fisiológica automática en el cuerpo es cambiar el riego sanguíneo en determinadas zonas se elimina de lo que no es necesario para mantenerte vivo y se envía más sangre a las zonas necesarias para mantenerte vivo es decir zonas musculares van a recibir más sangre y por ejemplo el sistema digestivo recibe menos sangre y las zonas racionales del neocórtex reciben menos sangre ¿bien? con lo que llega un momento en que los lóbulos frontales los encargados de parar la respuesta emocional se bloquean y entonces empiezas a funcionar en automático sin capacidad de parar las respuestas emocionales ¿bien? entonces la clave está aquí si yo tengo recuerdos con carga emocional muy intensa siempre voy a entrar en estrés y siempre voy a hacer lo mismo los mismos patrones de comportamiento ¿vale? luego en una discusión si yo tengo una carga emocional muy fuerte asociada a un tema y me cuestionan ese tema ¿qué va a pasar? yo entro en estrés y cuando entro en estrés empieza a soltarte toda la retaíla de frases y argumentos una y otra vez aunque no tengas sentido ninguno y cuanto más me cuestiones más estrés más bloqueo y menos capacidad de lógica ¿bien? ¿qué pasa si esto ocurre en un examen? que nos volvemos tontos literalmente porque estás robándole sangre al neocortes que es el que tiene la capacidad de analizar la información de unirla de asociarla de creatividad de resolver el problema ¿bien? ¿qué pasa si esto ocurre cuando estudias? que no te enteras de lo que lees porque tu cerebro no es capaz de procesar la información ¿qué pasa si esto ocurre cuando tienes que hacer una entrevista? que lo único que puedes hacer es leer las preguntas no tienes ninguna capacidad de cambiar las preguntas ni repreguntar ni sacar algún otro tipo de información ni dejar que fluya estás totalmente bloqueado en lo que ya tienes ¿vale? importante la novedad es una fuente de estrés porque estamos educados en la creencia de que si tengo que cambiar mis pensamientos es que antes estaba equivocado y estar equivocado es lo peor que puede pasar porque puede que haya estado engañando a la gente y evolucionar es cambiar luego cuanto más miedo tenga a estar equivocado menos opciones voy a dar a cambiar me quedo donde estoy no acepto nada nuevo ¿bien? pero cada vez que yo le ofrezca información novedosa a las personas ¿qué va a ocurrir? que van a entrar en estrés o genero un contexto emocional positivo para que pueda ser aceptada esa nueva información o lo que estoy haciendo es bloquearles y si se bloquean no van a procesar esa información ni la van a integrar se van a olvidar de ella ¿bien? que puede estar pasando a vosotros ahora mismo porque todo lo que estoy contando puede ser nuevo bien y ahora que sabemos cómo funciona el cerebro emocionalmente podemos empezar a explicarnos cómo funcionan las estrategias de manipulación mediática lo primero es si yo conozco a los individuos mejor que ellos a sí mismos yo puedo utilizar estas herramientas emocionales contra ellos simplemente te asocia una imagen de esas detrás de una frase todos sabemos cómo funciona el telediario ¿no? si yo creo quiero que la frase o lo que diga la información que diga sea tomada mal pongo de fondo unas imágenes de guerra y ya está aunque esté contando algo precioso ¿bien? estrategias distracción de lo importante si creo un montón de información con carga emocional dramática ¿bien? estoy distrayendo totalmente la atención si todos los días en el telediario te cuento que se han muerto cuatro viejas y además te doy los detalles todo lo que te he contado antes se pierde porque tu carga emocional va a ser más intensa y vas a recordar lo que tenga mayor carga emocional crear problemas y ofrecer soluciones si creo un problema lo suficientemente gordo os meto a todos en estrés y ya no tenéis capacidad de análisis luego la solución que yo os dé va a ser la única que seáis capaz de aceptar cualquier guerra cualquier guerra tú cuéntale a una persona que tiene su casa tiene su familia y tal que se tiene que crear una guerra y que le pueden matar cuando está tranquilo ¿qué lógica tiene eso? ¿bien? aplicar el cambio gradualmente esto también es otro proceso neurológico ¿bien? sabéis la historia típica de la rana que si la metéis en agua y empezáis a calentar el agua al final muere porque no se da cuenta de ese cambio de esa temperatura si lo gradúas lo suficientemente bien los incrementos emocionales no son detectables y por lo tanto consigues lo que quieras diferir la decisión también es generar un estrés fuerte y luego decir pero no pasa nada si estás en estrés ya no eres capaz de analizarlo luego me lo como infantilización esta es una técnica muy buena porque como todos de pequeños hemos sido educados por nuestros padres a que ellos tienen razón y nosotros no si nos tratan como a niños nos disparan las emociones atascadas que tenemos en nosotros de niños y nos vamos a comportar como los niños vamos a tener que justificarnos ante cualquier barbaridad que diga el otro ¿cuándo es el otro que tiene que justificar? ¿bien? la manipulación emocional ya la hemos visto muy clara ¿no? si además ponemos la ignorancia y la mediocridad como algo aceptable estamos permitiendo que nos eduquen de esa manera ya no somos críticos ni tenemos la capacidad para criticar a nadie y en cuanto llegue alguien con un poco de pinta de que sabe que dice pues lo tomamos como cierto ¿bien? todos los tertulianos estos que tenemos que saben más que Dios de todos los temas da igual de lo que le digas y eso se basa en reforzar la autoculpabilidad porque eso lo hemos tenido todos de pequeño no hagas esto que te vas a hacer daño que tal que cual si me han infantilizado ya pueden utilizar eso las veces que quieran y no me voy a revelar ¿bien? luego estamos programados para aceptar todo esto la cosa es ¿cómo arreglamos el problema? soltando la carga emocional de esos recuerdos si no hay carga emocional en el recuerdo funcionan mis lóbulos frontales y por lo tanto yo analizo la información con lógica y mantengo mi capacidad crítica pero para eso tengo que hacer un trabajo bastante largo porque ¿cuántos recuerdos tengo? unos pocos eso sí no hay que agobiarse porque el proceso se puede hacer paso a paso ¿bien? tú puedes gracias a que tienes capacidad de imaginar graduar la carga emocional que quieres disparar de los recuerdos ¿bien? o de las situaciones vamos a hacer luego unos ejercicios ¿vale? si te lanzas a la piscina vas a sumar todas las emociones juntas y eso lo mismo te altera pero si vas pasito a pasito puedes controlarlas todas y puedes ir descargando toda la tensión emocional ¿vale? importante no enredarte con los pensamientos porque los pensamientos son un subproducto de tu estado emocional son acordes a tu estado emocional por eso cuando estás enfadado dicen las barbaridades que dices y cuando estás tranquilo te arrepintes de todo ¿bien? y por eso en el ejercicio que hemos hecho antes os refería siempre al cuerpo si hay tensión en el cuerpo significa que hay carga emocional y por lo tanto puedo aplicar la relajación soltarla y mi mente entra en otro estado diferente por lo tanto siempre va a ser capaz de pensar mejor este proceso es un proceso iterativo de activar la emoción relajarme activar la emoción relajarme activar la emoción relajarme ¿cuándo paro? cuando llego aquí todos tenemos claro este estado que es el de malestar pero este que es el de estrés crónico el que vivimos normalmente lo identificamos como normal si tú estás en este estado vas a repetir tus patrones de comportamiento una y otra vez porque tienes un nivel emocional muy próximo a tu límite en cuanto te pasen tres cosas malas en el día que pierdas el autobús que uno te mire mal y que te digan algo ¿bien? ya tienes una carga emocional que cualquier cosa nueva te va a hacer saltar y entras en un patrón de comportamiento ¿vale? luego no es cuestión de quedarnos aquí sino de llegar a este estado al estado de mayor calma posible ¿bien? y para eso hay que estar repitiendo el proceso una y otra vez hasta llegar ahí bueno pues ejercicio creo que estáis haciendo una práctica de locuciones ¿no? de un de la radio bueno pues lo primero es que os imaginéis esa locución complicada que tenéis que hacer porque además tenéis un tiempo corto y tenéis que poner la información necesaria breve ¿no? que encaje que luego seáis capaces de vocalizar correctamente para que se os entiendan todas las palabras ¿cómo se pone el cuerpo al imaginar o recordarlo si lo habéis hecho ya? si está en tensión para descargar esa tensión lo único que hay que hacer es respirar llenas de nuevo a tope y vacías a tope bien esto tendríamos que hacerlo en bucle y llegará un momento en el que ya nos veamos capaces de hacer la locución porque el cuerpo está tranquilo el truco es de nuevo hacernos la pregunta de ¿qué es lo peor que puede pasar? porque eso es lo que va a activar mis peores miedos que son los que normalmente empiezan a funcionar descontrolados y si activo esos miedos y descargo toda la parte emocional de esos miedos ya estoy en paz y puedo hacer cualquier tipo de locución totalmente relajado bien fijaos que el procedimiento siempre es el mismo es encontrar la situación que me estresa darme cuenta de dónde se expresa mi cuerpo respiración relajación y volver a hacer el bucle hasta que esté en paz luego si tengo que hacer una práctica con entrevistas es exactamente igual me imagino la entrevista observo mi cuerpo relajo mi cuerpo esto si lo queréis hacer más divertido pues os ponéis en parejas tenéis al entrevistador el entrevistado el entrevistado que se ponga a borde y te responda todo lo peor que te puede pasar bien y tú vas relajando todas tus reacciones y luego cambiáis papeles y exactamente igual podéis hacer con los estudios normalmente no nos gusta una asignatura porque tenemos malas experiencias asociadas a esa asignatura y cuando tenemos que juntarnos con ella se nos disparan los recuerdos las emociones me bloqueo y me cuesta muchísimo estudiar si yo lo que voy haciendo es relajar esa sensación lo mismo me tiro media hora me tiro una hora pero el tiempo que estudie después va a valer por 10 porque estoy centrado y entendiendo perfectamente cada una de las frases que leo de la otra manera es leo una leo otra leo otra y luego digo ¿y qué he leído antes? me voy arriba de nuevo y estoy dando vueltas en la misma página sin entender nada como mucho memorizaré pero si yo quiero integrarlo no es solo memorizar es memorizar y asociar con lo que ya conozco y esa es la manera de dominarlo de verdad y la asociación solo se puede producir si tenemos la mente clara siempre la frase lo peor que puede pasar esa es la que os va a dar la mayor carga emocional que la que más problemas trae después y podéis hacer exactamente igual lo mismo que un examen ir imaginándoos el peor examen que os puede pasar quedaros bloqueados sacar un cero todo ese tipo de cosas comprobar como reacciona el cuerpo e irlo soltando ¿vale? ¿qué más ejemplos podéis encontrar para lo que se puede aplicar esto de imaginar y relajar? una exposición en clase una exposición en clase ¿algo más? cualquier tipo de comunicación aunque sea para ligar también vale ¿bien? cualquier tipo de comunicación os vale y básicamente la vida es comunicación interrelacionarnos con los demás ¿no? una vez decimos más palabras o menos pero si tenemos problemas en alguna en algún comportamiento lo único que tendríamos que hacer sería imaginarnos con ese comportamiento sentir la emoción relajarnos hasta que desaparezca el todo ¿vale? bueno de hecho el sistema este no es tan novedoso en psicología se llama desensibilización progresiva solo que en psicología suelen hacer la relajación a través de hablar intentar cambiar los pensamientos y yo creo que este sistema es más rápido directamente respira relaja y se acabó el problema ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿sí? 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 ¿dices que no te entras y qué tienes que hacer? ¿relajarte? ¿relajarte primero? ¿sí? ¿pero cómo a ver cómo primero ¿cómo sabes tu problema? ¿cómo cómo encontrar tu problema? vale imagínate estudiando la asignatura que menos te gusta ¿vale? ¿cómo se pone tu cuerpo? el cuerpo no es cierto pero también empieza a dispararse ¿no? vale haz la respiración bien y lo siguiente que si empiezas la relajación que experimentas es que esa velocidad de pensamiento se empieza a bajar se empieza a controlar si vuelves a hacer la respiración sigue bajando hasta que llega un punto en el que los pensamientos paran ¿vale? porque el pensamiento en el fondo es un procesamiento ante algo ante algún estímulo que se está procesando como amenaza por eso hay que resolver las cosas ¿vale? cuando no hay amenazas tú estás en el ahora y estás percibiendo lo que hay a tu alrededor pero internamente el neocortes está recibiendo el máximo de sangre luego está su pleno rendimiento cosa que normalmente no está ¿bien? de hecho ninguno sabemos cuál es nuestra capacidad intelectual porque jamás hemos hecho un examen en calma completa ¿bien? o sea que por ahí tenemos una vía de exploración bastante interesante déjame lo que es importante no va a llegar a frustraciones una vez en el caso de los estudiantes porque te has de cuenta de cuáles son sus cualidades porque obviamente hay personas que tienen esas cualidades y van a llegar a esas cuotas mucho más en esos ambientes que otros entonces si una persona piensa que con esto puede llegar a lo que quiera pues se va a engañar y va a terminar con una frustración enormes porque realmente no todo el mundo ahora tú sí que puedes pensar que sí que tienes las habilidades que tienes que digamos que corregir que otras cosas a lo mejor sí que lo tienes pero si no tienes esas cualidades va a ser muy complicado porque si has cierto es vale te cambio un poco la propuesta si sientas frustración con esto la puedes soltar ¿vale? por lo que el problema se acabó que es sentirte mal ya estás tranquilo y ya operas de otra manera segundo punto si tú crees que tus capacidades son innatas eso es lo que vas a conseguir en tu vida pues puedes coger esa creencia porque las creencias son palabras con emociones asociadas empiezas a hacer la relajación sobre esa creencia y de repente tu cerebro empieza a procesar de otra manera y si se cree que otras cosas son posibles tú empiezas a intentar hacerlas con lo que te puedes dar cuenta de que lo mismo tampoco eres tan malo ¿bien? entonces hay muchas cosas que damos por hechas que en el fondo no son más que creencias biológicamente todos tenemos la misma las mismas capacidades otra cosa es cómo desarrollas esa capacidad tú puedes correr si entrenas correrás mejor si no entrenas ¿bien? pero sobre todo la capacidad intelectual es está bloqueada por tu estrés ¿bien? ya se ha demostrado en el cerebro lo importante no es el número de neuronas es el número de sinapsis y las sinapsis son las experiencias nuevas si tú estás limitado por tu capacidad no tienes experiencias nuevas ¿bien? luego tienes que primero quitar eso permitirte tener otras experiencias y tu cerebro tendrá nuevas opciones ¿alguna pregunta más? pues mira hoy no me he pasado de tiempo ni nada bueno muchas gracias chicos en la web libertad emocional tenéis un montón de información tenéis procedimientos completos para trabajar en profundidad ese cambio emocional en el canal de youtube de libertad emocional tenéis más vídeos de todo este proceso con un montón de técnicas no solo la respiración ¿vale? luego si queréis empezar a buscar a partir de ahí tenéis un campo libre venga hasta luego